Activistas pro inmigrantes calificaron la decisión del Tribunal Supremo de dejar en pie la disposición más controvertida de la Ley SB 1070 de Arizona como un error y un paso atrás en la protección de los derechos civiles en Estados Unidos. La directora ejecutiva del Centro Legal de Inmigración Nacional, Marianela Incapié, advirtió acerca del error del tribunal y de las acciones legales que se están adelantando. La decisión de la Corte Suprema hoy encontró de que tres de las cuatro cláusulas son inconstitucionales y eso es muy importante. Sin embargo, nos preocupa muchísimo que la sección que permite que la policía verifique el estatus migratorio de una persona por sospechar que esa persona es indocumentada va a seguir en pie. Creemos que la Corte Suprema ha cometido un error. La funcionaria les pidió a los inmigrantes conocer las leyes y también sus derechos. En las áreas fuera de Arizona y en los estados donde estamos litigando en este momento, les pedimos a toda la comunidad que siga informándose acerca de sus derechos. Esto no le da luz verde a ningún policía en el resto del país para que discrimine. El Tribunal Supremo anuló tres de las cuatro cláusulas de la ley SB 1070 contra la inmigración ilegal, pero mantuvo la legalidad de la cláusula que permite a la policía pedir los papeles a quienes detenga por otras infracciones, incluso menores y de los que tenga sospecha razonable de que son indocumentados.